Martín Badraco, felicitaciones, Poleman de la clase 3, con el mismo tiempo de ayer, una tanda que se mostró similar a lo que fue el día viernes. Sí, qué tal, buenos días, muy contento por haber mantenido el 1. La verdad que sí, la pista estaba bien, como te comentaba recién. Venía cerrando, en la primera vuelta que hago, venía cerrando un poquito más abajo del tiempo de ayer, iba a mejorarlo y bueno, cometí un pequeño error en la última curva, una curva muy complicada, y bueno, ahí perdimos todo, pero la verdad que el auto está contundente. Martín, ¿cómo sentiste el auto en la vuelta rápida y también pensando en lo que va a ser la serie, una exigencia un poco mayor con este calor, con este clima? Sí, lo sentí muy bien, lo sentí muy bien en la vuelta que venía, ya te digo que la venía cerrando mejor que la del día viernes, lo sentí muy bien. Ahora cuando quise abrir la segunda vuelta, ya el ritmo del auto ya no era el mismo, la goma delantera había calentado mucho y bueno, ya se había caído mucho todo lo que es la parte de tracción, así que va a ser complicado tanto la serie como mañana la final. ¿Qué precauciones se pueden tomar para la serie, sabiendo un poco lo que contás recién, con que la goma se caliente y comienza a perder rendimiento temprano? Acelerar lo más tranquilo posible, no hacer patinar el auto porque la goma se eleva muchísimo la temperatura, así que bueno, vamos a tratar de mover bien en la serie y tratar de hacer una serie lo más rápida posible para largar bien adelante mañana.